Con pal poncho Y que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar ¡Yale! Con los chinos de tu frente, me amaneces a amarrar Si los chinos se revientan, a tus brazos voy a dar ¡Ay, qué buena está la tierra para siempre de frijol! Si la tierra es el bueno, si mi amor está mejor ¡Qué bonito frijolito, qué bonito frijolar! ¡Qué bonitos ojos tienes y la joven que los trae ¡Qué bonito frijolito, qué bonito frijolar, qué bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar ¡Eso leo, hombre! ¡Arriba Sinaloa, Sonora, hombre! ¡Arriba Sinaloa, claro que sí! ¡Muchas gracias, como mucho! ¡Muchas gracias, Evelyn! ¡Estamos a la orden! ¡Que las mujeres también pueden, hombre! ¡Eso leo, 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 hombre, hombre!